Estar a fondo con tus mejores amigos Encontrarte con la pelada que te gusta Y esperar el momento más épico del carnaval, el conteo ¡Juve tu carnavalera, carajo! Porque a partir del conteo pasas a ser propiedad del carnaval ¿Qué podría salir mal? Que todo eso desaparezca ¿Cómo? El carnaval que conocen es el carnaval de juventud Claro, el carnaval antes era distinto Las comparsas se juntaban en diferentes puntos del centro de la ciudad Y después todas se iban a la plaza Claro, en la plaza se juntaba todo el bollo de gente Te encontrabas con todo mundo ahí Era más o menos para que lo entendas como el gallinero del parqueo ¿Y qué pasó? Hubo un hecho trágico en las calles Esto al final de los 90 más o menos que hizo que todo cambie Por eso varias comparsas nos agrupamos a principios del 2000 Para crear juventud carnavalera y así tener un carnaval más seguro Desde ahí, año tras año, fuimos marcando el rumbo de cada carnaval Hasta lograr lo que conocemos hoy Entonces vos me estás diciendo que el conteo, por ejemplo Nació en juventud Trago ilimitado Seguridad en el parqueo Artistas internacionales Cazacas personalizadas Todo eso Nació en juventud Por eso es hora de crecer, seguir innovando Y abrir una nueva era Y ustedes van a ser los encargados de lo más importante ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo más importante en carnaval? Ah, la trenzadera No pues Carlos, lo más importante del carnaval es el conteo La trenzadera viene después Eso también es verdad Ya, pero... ¿Para qué son estas cajas entonces? Cada caja contiene las bases para seguir construyendo el futuro de la fiesta grande La magia de cada conteo está ahí A ver, a ver O sea que nosotros tres somos los elegidos para transmitir el mensaje dentro de esta caja Durante los tres días de carnaval en juventud Así es El futuro del carnaval está en sus manos El carnaval de juventud va a estar increíble, ¿no? ¿Quieto? ¿Quieto? Así que juventud los eligió a ustedes para construir el futuro de la fiesta grande de los cruceños ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Y por qué nos tenés aquí? Me presento Soy el carnavalero X Y mi misión es impedir que ustedes lleguen al carnaval de juventud con sus cajitas ¿Pero por qué? Porque cada año juventud es el que marca el rumbo del carnaval Y sus ideas cada vez son más sin chiste ¿Qué sabés vos del carnaval cruceño si no sos ni de acá? Yo vengo a imponer modernidad Mis ideas, mis tendencias van más allá de un parqueíto con gente tomando cerveza y coqueteando No se dice gente tomando cerveza Es hichi pa' beber Y no se dice coqueteando Es PPP ¿PPP? Siempre puesto pa' pirañear A ver si aprendiste ¡Qué hermosura! Cada vez mis redes tienen más y más seguidores Síganme La magia de cada conteo está ahí, en esas cajas ¿Se dan cuenta que si no salimos de acá no va a haber conteo de carnaval? Y si no hay conteo del carnaval no puede empezar Tenemos que salir de acá como sea No hay forma, mirá como lo tienen Oigan Tengo una idea Queridos amigos, el carnaval está en peligro Necesitamos encontrar a Carlos, Ian y Bruno urgente Cualquier información que tengan de su paradero Contáctense con las redes de Juventud Carnavalera La magia del carnaval depende de ellos Nuestras redes están teniendo una cantidad de interacciones increíbles Todos están ayudando en la búsqueda No solo eso, la cantidad de seguidores creció de modo brutal ¡Qué belleza! ¿Sabes lo que eso significa, no? No Que logramos desbloquear el siguiente nivel Juventud ahora es... Magnitud ¡Qué hermoso! ¿Cómo estará ese carnavalero X? Solo me quedan cuatro seguidores Mi madre Mi tía Susana Y dos bots random de la India Se acabó Todo Todo todillo ¿Quién sos vos? ¿Dónde está mi cortejo? No sé cuál de estos será tu cortejo Pero ahí están los tres Haz lo que quieran Yo me voy a pasar carnaval a Punta Cana ¡Mi amor! ¡Carlos! ¿Aquí atrás, atrás? Eso, eso, eso Yo te ayudo ¿Oficial, con usted hacemos la denuncia? Ya pues No estoy trabajando Es carnaval Esto es para ustedes Queridos amigos Finalmente pudimos derrotar la amenaza que quería arrebatarnos la magia del carnaval No solamente eso Sino que la cantidad de gente fue tanta Que logramos desbloquear el próximo nivel Juventud ahora es... Magnitud carnavalera Lo único que no entendemos Es como la corteza de Carlos fue la única que logró dar con la ubicación del lugar Deciste vos que estos tipos nos quitaron todo Pero se olvidaron de que Carlos tenía su smartwatch Y por ahí pudimos comunicarlo Al carnavalero X le encantan las pisas de Villanca Flor Había cajas por todo el lugar Por eso se nos ocurrió contactarnos con ella Oye, pero es verdad ¿Cómo supiste dónde estábamos? ¿Y por qué Carlos le habla a Villanca Flor? Si con la única que puede hablar es conmigo Está todo fríamente calculado amigos Es momento que cada uno abra su caja Descubra el contenido Y que comience la magia de los tres días de carnaval El sombrero es ahora Símbolo fundamental de la identidad y tradiciones del cruceño El primer día será el conteo del Gamba Chuturubí ¡Belleza! Un mocasín Símbolo de personalidad y estatus El segundo día será el conteo de Sebastián Frankfurt No es coincidencia que me escojan justo a mí Para el mejor día de carnaval El corazón de Cupido Símbolo del amor, alegría y diversión El tercer día será el conteo de Cupidiño Me pusieron un tercer día de carnaval Eso seguramente para que yo intente hacer milagros Con lo que no agajaron nada ¿Qué más hay pues en la caja? Conteo Súper conteo Así que van a haber dos conteos A la pinta Con todo lo que va a pasar En magnitud de carnavalera El que no agaje Es de cojudo Esa falda Chiquitita Ay que bonita Te queda Yo la veía Todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la Chiquitita Chiquitita